Amigos de Mundo Millos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la cápsula del compromiso Millonarios 1, Deportivo Cali 1, por la fecha 3 del primer campeonato de la Liga Colombiana. Esta vez me encuentro yo, recordemos que el Mechu está en este momento en Barranquilla, al momento de grabar esta cápsula se encuentra en Barranquilla cubriendo a las embajadoras, mientras que Naren se está encargando de toda la parte técnica de nosotros poderles transmitir a ustedes el compromiso de las niñas. Millonarios y Deportivo Cali arribaban a la fecha 3 del campeonato muy necesitados. El Deportivo Cali venía de 4 derrotas consecutivas, mientras que el equipo de Gamero venía de 7 compromisos sin conseguir la victoria. 6 derrotas y el pasado empate en Envigado ante el conjunto naranja son los antecedentes que traían ambas escuadras para el partido en el Campín. Jornada casi que atípica para ser sábado hoy en Bogotá, recordemos que también se presenta para darle inicio a la Semana Mayor, a la Semana Santa. Millonarios sin embargo metió, no tenemos el dato oficial de asistencia, pero yo creo, calculo que entre 17 mil y 18 mil personas asistieron acá. Al Nemesio Camacho el Campín, una vez más, estaba sin banderas en los costados de Oriental por una sanción que se le presentó al equipo embajador. Con varias novedades, digamos en la convocatoria de Alberto Gamero, el regreso de Santiago Jordana, principal novedad del equipo del Profetito, porque el argentino y Leo Castro venían de una lesión. Actualmente Leo Castro sigue lesionado y ya lo confirmó el Profe Gamero. No va a estar ni en el Clásico y no va a estar contra Fortaleza. Lo mismo Danovis Manguero, que posiblemente puedan estar en el partido contra Flamengo, en el inicio de la Copa Libertadores, el próximo martes 2 de abril acá, en el Nemesio Camacho el Campín. Pero bueno, volvamos a lo que nos importa. El partido de hoy. Millonarios inició el compromiso con un 4-2-3-1, en el arco estuvo Diego Novoa, la figura del partido. Hoy no hay críticas para el arquero bogotano. Diego Novoa fue la figura del compromiso con siete atajadas. De no haber sido por Diego Novoa, a lo mejor esta cápsula la estuviera contando un poco más triste, porque hubiera sido una derrota más para Millonarios. Sin embargo, Diego Novoa fue el héroe. Y hoy no nos hizo falta Álvaro Montero, porque el arquero bogotano fue el destacado del compromiso. En el arco Diego Novoa, por el costado derecho de Elvin Alfonso, el lateral venezolano, de centrales estuvo Andrés Felipe Llinás, de buen comportamiento en la saga central, y Jorge Arias. Otro de los destacados en la parte de la defensa, sin embargo, es a quien ya les vamos a contar. Jorge Arias todavía tiene dos fechas de sanción, sin embargo, hoy pudo actuar por la presencia de Álvaro Montero y Juan Pablo Vargas en sus respectivas elecciones. Por el costado izquierdo, Joan Hernández, el canterano de 18 años. Hoy fue la pieza que utilizó Alberto Gamero para cubrir esta banda, la de Occidental, en el primer tiempo. En la línea de doble pivot defensivo estuvieron Steven Vega y Juan Carlos Pereira, que hoy no le pudo convertir al Cali. Cinco de los goles que ha hecho Pereira con Millonarios se los ha convertido precisamente al equipo azucarero. Hoy tuvo uno que otro remate de media distancia. Sin embargo, fue el asistente del gol de Daniel Cataño. Adelante de ellos dos, David Macalister Silva por el costado oriental. Recordemos que Millonarios inició atacando de norte a sur. Entonces, David Macalister Silva por el costado oriental, en el centro Daniel Cataño, y por este costado Emerson Rodríguez. En punta, la novedad. El regreso de Santiago Jordana, un delantero que llegó este año procedente de un equipo de Perú y que no ha podido convertir en Liga. Recordemos que fue el autor del empate ante Junior por la Superliga, pero en Liga no ha podido convertir gol en Argentina. Deportivo Cali, por su parte, con Hernando Cocho Restrepo, un técnico que está sufriendo la ausencia de Jaime de la Pava, quien renunció en la fecha pasada en la derrota de Deportivo Cali Antepatriotas, un gol por cero. Hoy fue el encargado de dirigir al equipo azucarero y formó con un 4-3-3. Alejandro Restrepo, Francisco Mesa, Pacho Mesa, por el costado derecho estaba Jonathan Marulanda, en el medio campo estaba el exmillonario Javel Reina, Alex Mejía, Kelvin Osorio, Juan Manuel Valencia, Juan José Córdoba jugó por el costado derecho, por el costado izquierdo jugó Neider Moreno, y así plantó más o menos el Deportivo Cali, que en el papel puso un 4-3-3, pero ya en cancha puso un 4-1-4-1, en donde Alex Mejía separaba entre los dos centrales y los dos mediocampistas ofensivos. A las 2 de la tarde, el juez Nicolás Gallo, bastante criticado, bastante polémico su arbitraje el día de hoy, ya inició un compromiso más de millonarios, que en los primeros 20 minutos jugó la pelota, de aquí para allá, pero sin embargo nunca tuvo un pase profundo. Sin embargo, durante esos 20 minutos del primer tiempo, el Cali se acercó al arco de Diego Nova con dos disparos de media distancia. Uno de Javier Reina, que se va lejos por ese costado, y otro que se va a la mano derecha de Diego Nova. Con eso, esos 20 minutos de millonarios fueron una tenencia absoluta. Casi que el 80% de la posesión la tuvo Millonarios, el equipo de Alberto Gamero. Después del minuto 20, el Cali se afianza un poco más en el compromiso y empieza a atacar por los costados. Juan José Córdoba y Neider Moreno eran los destacados del primer tiempo para el Cali, porque eran a quienes buscaban. Javier Reina, quien en principio y en el papel estaba como extremo, jugaba de izquierda hacia adentro, y eso generaba espacios. Javier Reina, destacado jugador hoy del Deportivo Cali, pasó por Millonarios entre 2014 y 2015. Después del minuto 20, Millonarios perdió un poco la posición del balón, el Cali se afianzó más en el compromiso, sin embargo, seguía Millonarios atacando un poco más con el balón, pero no era profundo. Empiezan a llegar remates de media distancia, recuerdo uno de Juan Carlos Pereira, que se va por arriba, pero Millonarios no concretaba nada. No concretaba nada. A comparación del Deportivo Cali, que sobre el minuto 25, 26 del primer tiempo, tiene la primera chance de gol clara. Un tiro de esquina, de este costado, deriva en una jugada de doble acción, en un doble cabezazo, dicen que doble cabezazo en el área, siempre es gol, en un doble cabezazo, que culmina el mismo Neider Moreno y Diego Novoa. En menos de dos metros, en una tajada de reflejos, daba el preámbulo de una noche, de una noche fantástica, la que tuvo el golero bogotano, que en rueda de prensa se vio muy tranquilo por su trabajo individual, pero que destacó que necesitaba un poco más el equipo para salir del bache. Esa fue la primera tajada de Diego Novoa. De ahí en más, Millonarios empezó a contrarar espacios, porque el Cali también quiso e incentivó el ataque. En un momento, Emerson Rodríguez terminó jugando por izquierda, Daniel Cataño jugó por derecha, McAllister por el centro, rotaron. En esas rotaciones, Emerson tuvo la más clara de Millonarios en el primer tiempo, acabándose la primera mitad en un balón que le ponen a Santiago Jordana, quien muy gratificantemente pivotea, le queda a Emerson por ese costado, se va en diagonal y queda mano a mano con el arquero Alejandro Rodríguez. Emerson tuvo tres opciones, picársela al arquero, definírsela por un lado, o dársela a David McAllister Silva, que estaba de frente al arco y sin arquero. Emerson optó por la segunda, se la intenta cambiar de palo a Alejandro Rodríguez, lo intenta sorprender, el arquero sub-23 de la selección Colombia la rechaza con su pie y se pierde la opción más clara del compromiso en la primera mitad. Termina el primer tiempo, los equipos salen, el ambiente en el campín seguía siendo muy agradable, más cerca de 18.000 hinchas asistieron hoy al Nemesio, sábado a las 2 de la tarde, un horario atípico para el fútbol bogotano, el último partido de Millonarios, más o menos hasta ahora había sido contra el Deportivo Pereira en el 2021, ese día hicieron gol Fernando Uribe, Freddy Guarín y Cristian Arango, una victoria de Millonarios, y a las 2 de la tarde, también hubo un partido contra Boyacá Chico en el 2016, que hizo Gol Rangel, me acuerdo bien, en este escenario, 3-1 ganó esa vez Millonarios ante Boyacá Chico. Para la segunda mitad, el profe Alberto Gamero suple a Emerson Rodríguez, quien la verdad no estaba teniendo un buen compromiso, ingresa a Daniel Ruiz, con Daniel Ruiz Millonarios se aseguraba creación, se aseguraba creación porque en el medio campo iban a quedar Daniel Cataño, Daniel Ruiz y David McAllister Silva, esa fue la única novedad que tuvo Millonarios para el inicio del segundo tiempo, el segundo tiempo inició con un Millonarios fervoroso al ataque, atacó, 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 tanto así que Millonarios en 5 minutos del segundo tiempo ya había generado más opciones de gol que las que tuvo en toda la primera mitad, tiros de esquina, cabezazos, hubo un cabezazo de Abim McAllister Silva contra el piso que el arquero del Deportivo Cali alcanza para almotear y lanzarlo al costado de tiro de esquina, y así Millonarios insistió, por ese costado, Johan Hernández fue una de las figuras en la segunda mitad, porque este era al lado de Daniel Ruiz y de Johan Hernández para atacar al Deportivo Cali, Jonathan Marulanda había recibido una tarjeta amarilla sobre el minuto 30, entonces era el punto débil del Deportivo Cali, todos los ataques de Millonarios corrían por este lado, sobre el minuto 63 más o menos, sobre el minuto 59 perdón, viene una jugada donde Daniel Ruiz se la pasa a Johan Hernández, si no me equivoco es Daniel Ruiz el que se la pasa lateral izquierdo al canterano, el canterano tira un centro al segundo palo que casi todos pensábamos que no iba a ser nada, no iba a terminar en una jugada de balón parado para el Deportivo Cali, pero de la nada llega Juan Carlos Pereira, quien muy inteligentemente cabecea hacia atrás y encuentra de frente y contra el arco a Daniel Cataño, que con un riflazo y un poco de picabarra pone el 1 a 0 en el campín, éxtasis total, Millonarios ha iniciado el compromiso ganando, daba augurio de una buena tarde, daba augurio de que íbamos a seguir de largo, de que íbamos a romper el maleficio el día de hoy, Daniel Cataño que no anotaba desde el 12 de noviembre del 2023 en el partido ante Atlético Nacional en Medellín, por la primera fecha en los cuadrangulares, rompe el maleficio y Millonarios vuelve a irse ganando en un marcador después de 7 partidos, porque la última vez que Millonarios se fue arriba en el marcador fue contra Atlético Nacional, el día que anotó Leonardo Castro. Millonarios 1 a 0, éxtasis total, Gamero acá dio unas indicaciones para sus pupilos y parecía que iba a ser la tarde en la que se rompía el maleficio. La última victoria de Millonarios un 23 de marzo había sido en el 2014 contra Fortaleza en techo, ese día hizo gol Dairo Moreno, uno de los tantos goles que hizo con Millonarios y que hoy lo tienen en el pedestal del fútbol colombiano. Cuatro minutos más tarde, a Millonarios llega una jugada cruzada, un tiro libre desde allá, cruzan el balón, recibe acá el jugador del Deportivo Jali, tira al centro y otra vez Novoa. Atajadón de Novoa que palmotea con la mano derecha, nosotros en la cabina con Tami, con Pablo, con Álvaro y con Aren. Lo único que podemos decir, bien Novoa, y aplausos para el arquero bogotano que se estaba comportando a la altura del equipo que está representando. En ese balón que manda Novoa al tiro de esquina, otra vez el Deportivo Jali, tira un centro y la doble jugada, doble cabezazo en el área es gol y efectivamente fue así. Tira en el centro, cabezazo de Kenner Valencia y Jefferson Díaz, el central del Deportivo Jali, quien había sido amonestado con tarjeta amarilla en el primer tiempo, se la cambia a Novoa a ese palo, uno a uno, cuatro minutos le duró la victoria a Millonarios acá en el Campín, desazón total. Jorge Arias, quien tuvo un destacado compromiso, hay que decirlo, fue el responsable de la marca de Jefferson Díaz en el tanto del empate y fue una jugada muy predecible porque el Deportivo Jali durante los 96 minutos, 99 minutos que se jugaron acá en el Nemecio Camacho del Campín, siempre tuvo la misma acción, tirar el balón y buscar el doble cabezazo. Así encontró el Deportivo Jali las opciones más claras del compromiso. Después de ese gol, los ánimos en Millonarios bajaron, a pesar de que el equipo azul intentó otra vez con centros, con Johan Hernández, con disparos un poco en media distancia, el equipo no encontró malos espacios debido a que el Deportivo Jali con el uno a uno volvió a su cuatro a uno, cuatro a uno, recordemos que en el segundo tiempo, arrancó el segundo tiempo, el equipo azucarero instó a atacar y en ese lapso, antes del gol de Millonarios, el equipo, ambos equipos, tenían esta parte de la mitad de la cancha partida. Uno a uno, minuto 61, treinta minutos para remar, otra vez Millonarios, la gente que se pone de pie, otra vez Millonarios, otra vez estamos aquí. El equipo embajador no encontró los espacios, empezaron a venir las sustituciones, salió Daniel Cataño, ingresó Sander Navarro, salió Juan Carlos Pereira, ingresó Juber Quiñones, quien hoy volvió a jugar, esta vez con el pelo tinturado, también salió en algún momento, ingresó Ramiro Brochero, por Daniel Cataño, ingresó Sander Navarro, Daniel Ruiz ya había ingresado, Millonarios en sí, completó cuatro cambios de los cinco que tuvo, el Deportivo Cali por su parte sí hizo todos los cambios, y una de las modificaciones que hizo Hernando Cochere Estrepo, quien hoy estuvo al mando del Deportivo Cali, fue sacar a Neider Moreno, el delantero centro del Deportivo Cali, quien estaba teniendo un partido mano a mano, con la defensa de Millonarios, con ese cambio, el Deportivo Cali quedó sin mediocampistas, tenía dos extremos y cinco mediocampistas, entonces llegaba al punto de área referente, llegaba Kelvin Osorio y Javier Reina, más que todo Kelvin Osorio, el exindependiente de Santa Fe, que conocemos muy bien este gramado, y en una de esas tantas llegadas, un balón filtrado de ese lado, llega al pase de la muerte, que tiene aquel Vinosorio, fue mano a mano con Diego Novoa, y define mordido, Novoa ataja, queda el rebote a Juan José Córdoba, que es el goleador del Deportivo Cali, y vuelve a atajar Novoa, Novoa como les decimos hoy, estuvo muy preciso, en el primer tiempo, también le atajó un mano a mano, a Javier Reina, que apenas levantó la cabeza, ya tenía el arquero Bogotá, volviendo a la segunda mitad, Millonarios siguió insistiendo, una de esas tantas insistencias, fue un centro de este costado, a gas de piso, que termina casi en autogol, del Deportivo Cali, el arquero Alejandro Rodríguez, por suerte, y por infortunio de nosotros, terminó mandando el balón a un costado, así transcurrieron los últimos minutos, ya sobre el minuto 80, sobre el minuto 75, de ahí en más, el equipo Vallecaucano, empezó a hacer lo que muchos rivales, vienen a hacer al campín, que es hacer tiempo, tirarse, hacerse los lesionados, generando una molestia, no solo en los jugadores de Millonarios, que terminan un poco, ofuscados y molestos, con el arbitraje, sino en la hinchada, que ya sobre el minuto 80, empezaba a cantar el movete, Millos movete, incitando al equipo a atacar, mucha imprecisión, hay que decirlo, Millonarios después del 1 a 1, fue muy impreciso, muchos errores, si hay que destacar algo, de Millonarios hoy es, al arquero, y de pronto a los centrales, que estuvieron firmes, en los mano a mano, pero, el medio campo de Millonarios, hoy perdió muchos rebotes, y lo dijo Macalí, Gersilva, en las voces que van a escuchar, Millonarios hoy, perdió muchísimos rebotes, y Andrés Ginás, también destacaba, que hoy Millonarios, no fue, correcto, en los juegos, en los balones, de balón parado, tanto ofensivos, como defensivos, minuto 85, el partido se cerraba, el Cali seguía llegando, con más que todo, por aproximaciones, de contragolpe, sobre el minuto 90, el cuarto hombre, da 6 minutos de adición, eran los 6 minutos, que tenía Millonarios, para terminar el partido, y conseguir el anhelado, 2 a 1, sin embargo, en esas jugadas, se cortaron mucho, no se jugaron 6 minutos, realmente, porque, apenas en el primer minuto, de adición, un choque de Sander Navarro, con un jugador del Cali, por ese costado, derivó, en un minuto de pérdida, incertidumbres, pases, acá, jugadas, en mi opinión, y mi concepto, yo creo que, en la de muchos hinchas, de Millonarios, también dan, termina acá, en faltas que no había, laterales, pero, el caos y la polenca, se da en sobre el minuto 96, un balón, que llega a las manos, de Diego Novoa, el arquero bogotano, en su afán, por sacar rápido, siente el manotazo, del jugador del Cali, él, por intentar zafarse, le pega, lo rasguña en la cara, más que pegarle, el árbitro Nicolás Gallo, dice, juegue, juegue, va a sacar, los jugadores del Cali, aprietan a Nicolás Gallo, y se pausa el juego, con esa pausa, el Cali ganó, todos los segundos que pudo, estaban pidiendo, ar, estaban pidiendo, que era penal, que era roja, que era expulsión, bla, bla, al final, no fue falta, no fue expulsión, no fue, no fue falta, no hubo roja, Millonarios, tenía, un minuto más, o en realidad, dos minutos más, porque en eso fue lo que se perdió, en la jugada, un minuto, entre dos minutos y uno, para volver, a el arco, de Alejandro Rodríguez, apenas pone Nicolás Gallo, el balón en el piso, hace un pase, Millonarios, y termina el compromiso, 96 y monedas, pero que no, hubo justicia, los jugadores de Millonarios, van y aprietan, a Nicolás Gallo, le dicen que tenía que, sobreponer, sobre la reposición, el árbitro, el árbitro Gallo, quien muy criticado, que salió, puteado, por los hinchas, tranquilo, sereno, ante también, los reclamos, de los jugadores, del Deportivo Cali, que seguían reclamando, como penal, y roja la última jugada, de Diego Nova, 1-1, fecha 13, Millonarios y Deportivo Cali, empatan en el Clásico Añejo, Millonarios no logró, acercarse más, al, al historial, Millonarios tiene 95 victorias, Deportivo Cali 100, en liga, entonces, no se pudo acercar, un poco más, al Deportivo Cali, que es el único equipo, que le saca ventaja, en el historial, al equipo embajador, se acaba el partido, y hay una imagen, Alberto Gamero, le reclama acá, a Harlan Barrera, en rueda de prensa, Alberto Gamero, explicó, que lo único, que le estaba diciendo, era que no pidiera penal, porque ahí estaba el bar, y efectivamente, los reclamos hicieron acá, en la zona del bar, en ese, murmullo, y en ese alboroto, los jugadores del Cali, y algunos, los asistentes técnicos, de Gamero, almaron un bororó, no hubo nada, de qué preocuparse, al final, Alberto Gamero, dijo que solamente, todo fue con respeto, y que le estaba diciendo a Harlan, que no era penal, y que para eso, estaba el bar, salen los jugadores, del campo, Millonarios completa, ocho compromisos, sin ganar, seis derrotas, dos victorias, dos empates, el Deportivo Cali, por su parte, se va con un punto, valioso, digamos que, al momento, de tratar de meterse, al octogonal final, pero preocupante, también, en la tabla del descenso, porque, Jaguares, y Fortaleza, se enfrentan, en esta fecha, y muy posiblemente, si hay una victoria, el Deportivo Cali, va a bajar, una, va a bajar, un puesto, en la tabla del descenso, preocupación, de los hinchas embajadores, que, entre aplausos, y insultos, despidieron a los equipos, más aplausos, que insultos, hay que decirlo, ya conocemos, los rivales, de la Copa Libertadores, en menos de 15 días, vamos acá, a enfrentar a Flamengo, y va a estar en Mecho, haciendo esta cápsula, del Flamengo, esperemos, con una victoria gratificante, a partir de ahora, Millonarios, antes del inicio, de la Copa Libertadores, tendrá, el miércoles, el clásico capitalino, y el próximo sábado, Fortaleza, el miércoles, Millonarios, va a jugar, con la nómina titular, prácticamente, con la que estuvo hoy, a no ser que haya, alguna novedad, de la convocatoria, de pronto, el regreso, de Larry Vázquez, que hoy no estuvo en campo, ni siquiera estuvo en la tribuna, son las únicas novedades, que puede tener, Alberto Gamero, también mencionó, a Becan, David Castro, que hoy tampoco, es fuente, los convocados, ni a Juan Esteban Carvajal, el miércoles, nos vamos a volver, a encontrar acá, en el Nemesio Camacho, el Campín, un clásico más, por liga, dos niveles diferentes, llegamos, en los últimos clásicos, llegamos, Millonarios, en la parte alta, y Santa Fe, en la parte media, parte media baja, esta vez, es diferente, Independiente, Santa Fe, sólido entre los ocho, Millonarios, por fuera de los ocho, y obligado a ser los seis de seis, los dieciocho puntos, que le quedan restantes, y aspira, este semestre, a entrar a la octagonal, y buscar la estrella 17, ante Fortaleza, el próximo sábado, que aún no sabemos, si es acá, o en techo, se está especulando mucho, que el partido, ante el equipo Amix, se va a disputar, acá en el Campín, Alberto Camero, confirmó, que no van a ir los titulares, los que, cito textualmente, lo que dijo Alberto Camero, los que jueguen el sábado, no van a jugar el martes, eso quiere decir, que van a guardar la nómina, para el partido importante, ante el Flamengo, muy posiblemente, ante Fortaleza, vuelva Montero, o le siga dando, la oportunidad a Diego Noa, quien realmente hoy es la figura, y el destacado del compromiso, es el arquero Bogotano, criticado por muchos, pero hoy respondió, ante la ausencia, del bolero Guajiro, 6 de 6, le quedan a Millonarios, le quedará Pereira, le quedará Pasto, le quedará Junior, Santa Fe, Fortaleza, y se me escapa el nombre, del último rival, que tiene Millonarios, recordemos que, este semestre, son 19 fechas, y Millonarios, en este momento, tiene 14 unidades, en la casilla 15, a 4 el octavo, antes de que hiciera la cápsula, estaba revisando, 4 o 5 el octavo, esperemos el desenlace, de esta fecha 13, para saber, a cuántos están Millonarios, y cuáles son las cuentas, que tenemos que hacer, un partido más, en el que Millonarios no gana, ya completamos 8, la preocupación está, no sé si llamarlo crisis aún, pero si hay una preocupación, Daniel Cataño, decía que, en las voces, que les vamos a presentar, también en Mundomillos, y las van a encontrar en Mundomillos, decía que, Millonarios, en ese momento, quizá nadie apueste, por Millonarios, en la Copa Libertadores, por el momento que traen, pero que están, para pelear la Copa Libertadores, debemos, en sí, esperar, el inicio de la Copa Libertadores, que va a ser, el próximo martes 2 de abril, 5 de la tarde, nos veremos acá, en la transmisión, de Mundomillos, contra Flamengo, un partido especial, es la primera vez, que invitamos al Mengado, es la primera vez, que jugamos contra el Mengado, por un torneo con Mebol, yo me despido, desde acá, desde el escenario, mítico, el Nemesio Camacho, el Campín, hoy, Millonarios, no le pudo regalar, la victoria, de cumpleaños a Pablo, nuestro colaborador, y nuestro comentarista, en la cabina, no le pudo regalar, la victoria, a Pablo, Millonarios obligado, yo creo que el titular, hoy es, Millonarios obligado, a hacer, 18 de 18, 6 partidos, le quedan a Millonarios, si quiere aspirar, a la clasificación, nosotros nos despedimos, desde acá, desde el Nemesio Camacho, el Campín, mi nombre es Daniel Casas, los ayudé, y estuve con ustedes, en la transmisión, del equipo, no se pierdan, ninguna de las notas, que estamos publicando, después de, los compromisos, las opiniones, las entrevistas, las voces, todo, el cronograma, Millonarios sigue, en este momento, antes de que yo iniciara la cápsula, Millonarios le iba ganando, 2 a 0, las niñas, le iban ganando 2 a 0, al equipo Tiburón y Maranilla, entonces, hay también, un buen augurio, en el fútbol femenino, sigan apoyándolo, sigan nuestras transmisiones, síganos en todas las redes sociales, estén pendientes, de toda la información, de Millonarios, en mundomillos.com, de la página web, nos veremos acá, en 4 días, un nuevo clásico, lo único que les puedo decir, es que, no hay nada más, el clásico lo gana Millonarios, y que mejor manera, de revertir las cosas, que ganando la Santa Fe, muchas gracias, esto fue todo por hoy, esta fue la cápsula, del Millonarios 1, Deportivo Cali 1, por la fecha 13, de la apertura, de la Liga Colombiana del 2024, muchas gracias.